Shanghai Disney Resort celebró el primer día del Año Nuevo Chino del Cerdo de Tierra con una ceremonia tradicional para desear fortuna y prosperidad a los visitantes. Mickey y Minnie y todos los personajes del mundo de Disney se unieron a la celebración de los dragones y leones. Es muy agradable estar aquí. Es mi primera vez en Shanghai Disneyland. Primera vez en Shanghai, de hecho, y me estoy divirtiendo mucho. Hasta el 19 de febrero, Shanghai Disney Resort invita a los huéspedes a reavivar la magia de la infancia con luces, comidas especiales y una amplia variedad de opciones de mercancía alusiva, así como el espectáculo de Shanghai Swing, donde personajes y bailarines danzan con trajes clásicos de la ciudad. Con información de la Oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.